Lo insultante, Guillermo, es que nosotros tengamos un proyecto de 600 millones de dólares, convertido hoy en un proyecto de 1.500 millones de dólares. Nos han estafado, Guillermo, 900 millones de dólares al erario público. No hay forma de decirlo diferente. Y en este país no hay castigo. El presidente que mandó a parar todas las obras más importantes de Panamá. Aquí Juan Carlos Varela se ríe en la cara de los panameños. No, todavía lo vemos opinando de los problemas del país. ¿Cómo me vas a decir a mí que condenaste a este país a pagar 900 millones de dólares más por un proyecto de necesidad prioritaria, Guillermo? Porque el que nos condenó a pagar esos 900 millones de dólares... ¿Ya abriste la cuenta de Navidad, Saris? ¿Abré la cuenta de Navidad? ¿De ahorro? Muy buenos días, Guillermo. Muy buenos días. No, yo no abro cuenta de Navidad, pero soy muy disciplinada con el tema del ahorro. Eso es importante. Mujer disciplinada con el dinero. Sí, el que no ahorra nada tiene. Mujer disciplinada con el dinero vale por tres. Hazme caso. El que no ahorra nada tiene. Exactamente. Exactamente. La gente me pregunta, oye, ¿pero cómo se hace para tener plata? No gastes. No gastes. No gastes innecesariamente, ¿no? Sí, claro. No gastes innecesariamente. Eso es así. La agua pasaré, Pineda, con nosotros. Periodista, radiodifusora, analista política. ¿Cómo estás, Saris? Muy bien, Guillermo. Buenos días a ti. Buenos días a Diego. Buenos días, Panamá, que nos escuches aquí por las frecuencias de radio en común. Es que estamos probando porque se nos dañó una computadora y aquí, entre varios, están ahí poniendo curitas y parece que está funcionando. Así que está saliendo, se te ve en la página web, para los que quieren ver quién es Saris Pineda, que me han preguntado, por cierto, para que sepas. Está en radioancón.com y en nuestra aplicación móvil, Radio Ancón. Oye, Saris, no sé por dónde quisieras comenzar. Quisieras, yo te diría que comencemos por el tema político de inmediato. Hay muy poco en la oferta electoral. Yo conversaba con algunos de los que fueron al, pues fue muy exclusivo, al evento ese de la prensa. No, no fue exclusivo, fue discriminatorio. Entre otros términos que yo agregaría, ¿no? Pero como es temprano en la mañana, no quiero ser tan. Pero. No, las cosas hay que decirlas como son, Guillermo. O sea, tú no puedes llamarte defensor de la libertad de expresión cuando tú se recena uno de los derechos más importantes que tiene el ciudadano, que es el derecho a escuchar las propuestas de sus candidatos para una escogencia electoral. En este caso, Guillermo, es lamentable que se haya dicho primero que fue una selección de candidatos. Lo que no es cierto. No fue una selección de candidatos. Se invitaron a todos los candidatos presidenciales, excepto Ricardo Martinelli, quien encabeza las encuestas presidenciales. A mí me da igual si invitan a Ricardo Martinelli o no. O sea, Ari Pineda tiene un criterio propio y claro de quién elegiría como presidente. Y tengo la información necesaria que quiero escuchar de los candidatos. Pero lamentablemente los cuatro millones de panameños que están allá afuera, y digo los cuatro millones, llamando a la población completamente porque hasta los jóvenes, aunque no voten, tienen que tener claridad de qué es lo que proponen los candidatos. Porque ese es el futuro que nosotros estamos empeñando. Y ya nuestro futuro no, es el de ellos. Y es lamentable que un medio de comunicación que está obligado y que además de eso se jacta públicamente de defender la libertad de expresión, se escena en la libertad de escuchar del electorado. Y eso yo no puedo estar de acuerdo ni si fue Ricardo Martinelli, hubiese sido Maribel Gordón, Zulay Rodríguez o el candidato que fuera. No fue una selección, fue una exclusión clara de un solo candidato a la presidencia de la República. Por el resto te puedo decir que el evento es magnífico y que debemos tener este ejercicio más cotidianamente con los candidatos presidenciales y los candidatos alcaldes de cada uno de los distritos. Guillermo. Promover el sectarismo desde un medio de comunicación a mí nunca me ha gustado. ¿Por qué lo hacen? No sé. Yo sé que allá adentro hay gente que tiene un pensamiento muy democrático, yo conozco, tengo buenos amigos ahí que hacen un gran trabajo, pero cuando se habla en conjunto tú ves cómo reaccionan. Entonces, mandas un mensaje malo, mandas un mensaje terrible. Por supuesto. Porque al final del camino... Desluces la intención. Por supuesto, por supuesto, porque al final del camino tú decides quiénes son los que deben ser puestos en la palestra para que sean escuchados. Pero para nosotros no es una sorpresa, Guillermo, llevamos 15 años en esto. Llevamos 15 años en donde son los medios de comunicación, los que mandan una línea de quién van a ser los diputados, o incluso quién puede llegar a ser presidente. Eso no es un secreto. Aquí no metieron en hora hombre o en tiempo aire, como se dice, a Ana Matilde Gómez hasta por las narices. Parecía el hielo de la soda. Entonces, hasta llegar a ser diputada. Al final, el resultado que tuvimos, ¿cuál fue? Lo mismo lo vimos con Juan Diego Vázquez, que por lo menos el resultado ha sido positivo. Pero al final nosotros no podemos seguir permitiendo que así es como nos quieran vender figuras que al final o no resultan o no es realmente democrático el ejercicio, Guillermo. ¿Tú sabes que esta es una operación vieja? Este presidente, ¿cómo es que se casó con la gaviota? Se me olvidó hasta el nombre. Petro. No, hombre, presidente de México. Yo estaba en México conversando con una persona que me dice, no, mira, yo trabajo para el recién electo gobernador del Estado de México. Y yo pregunté, bueno. Peña Nieto, gracias. Peña Nieto. Y yo me quedé y dije, ¿y ese Peña Nieto quién es? Imagínate, en ese momento no tenía ni idea. Peña Nieto, imagínate. Peña Nieto era como el alcalde de Chame, para que nos entendamos. Y de golpe terminó a gobernador de la provincia de Panamá. Y después quedó de presidente de México. ¿Cómo sucedió eso? Bueno, lo que pasa es que el presidente anterior, lo primero que hizo fue llevar al Congreso la ley Televisa. ¿Y la ley Televisa qué hacía? Le quitaba una serie de prerrogativas a Televisa porque era un medio de comunicación hegemónico que acaparaba toda la publicidad del Estado. La gente de Televisa dijo, ah, sí, tú vas a ver, a nosotros vamos a poner al próximo presidente. Y se buscaron al primero que se encontraron, sin mucho cerebro, así muy plano, y tú tienes que ver las fotos de él antes y las fotos del tipo después. O sea, hicieron el trabajo que hace una telenovela. Lo convirtieron en un personaje, le buscaron una esposa, lo casaron entre vivo y entre directo. Cada vez que pasaba algo, vamos a llamar a la presidenta de la República, Sarí Pineda, y vamos a llamar al líder de la oposición, Diego Hurtado. Y también vamos a conversar con Peña Nieto, que está por aquí, por cierto. Peña Nieto, ¿tú qué opinas? Entonces, eran tres en todos los noticieros, todo el día, todos los días, y por supuesto que se lo metieron por los ojos a la gente. Resultado, hoy México tiene entre las 15 ciudades más violentas del planeta, tiene 12. Entonces, es muy peligroso cuando tú quieres manipular para tus intereses a quién vas a poner en la presidencia. Es muy peligroso. Ahí está México, un país que prácticamente está fragmentado por el narcotráfico y por los grupos paramilitares que apoyan el narcotráfico. Nosotros lo acabamos de vivir, lo mismo pasó con Juan Carlos Varela, y acabamos de pagar 900 millones más por un proyecto. O sea, acabamos de vivirlo. Nosotros también tenemos consecuencias de esta situación. Pero reitero, el pueblo panameño tiene que darse cuenta, y por más que la actividad sea ejemplar, no quiero quitarle eso, no quiero quitarle que debe ser una actividad más cotidiana en este momento en nuestro país. Escuchamos algunas propuestas interesantes, otras no tan interesantes, pero al final no podemos ser excluyentes. El derecho del ciudadano es a escuchar, y escucharlos a todos. Y no nos podemos llamar defensores de la libertad de expresión si nosotros cercenamos uno de los principales derechos del ciudadano, que es escuchar la propuesta electoral. Guillermo. Oye, Saréis, para finalizar este tema electoral, ya el periodo de elecciones comienza el 3 de febrero. Y ya estamos a 18 de enero, y no sabemos qué va a pasar con Ricardo Martinelli. Nos decía yo ayer, si Ricardo Martinelli fuera el tercero o cuarto, la verdad es que ni siquiera me acordaría del tema. Pero va de primero, y por mucho. Y sucedió exactamente igual en Guatemala. En Guatemala el que iba de primero lo echaron. Lo echaron, le inventaron una cosa ahí, y lo echaron. Y la segunda vez que ocurre. Claro. Y la que iba de segundo, y el que iba de tercero, pensaron que eso les iba a dar triunfo. Y cuando fueron a ver que iba de quinto, se los pasó. Y ganó. Pero el que haya ganado, no significa que le iban a dar triunfo. Por algo echaron al primero. Pero la idea de echar al primero era no darle chance a otro. Y a este tuvo que entrar por la ventana, empujado por la gente de la OEA y los otros presidentes. Y atornillarse ahí en la silla, porque se la iban a quitar. Correcto. yo no sé si ese es el plan aquí. Bueno, yo la verdad es que no tengo mucha esperanza, Guillermo. Como te he dicho, lamentablemente nosotros ya vivimos una experiencia exactamente con Ricardo Martinelli, en donde en las elecciones pasadas, cinco días antes, lo sacan de la papeleta. Bueno, ni siquiera lo sacaron de la papeleta. Invalidan su participación a la contienda de la alcaldía de Panamá. Esto es lamentable. Esto no es una acción real de un país democrático. Incluso la excusa utilizada para sacar a Ricardo Martinelli en aquel momento de la papeleta era una excusa que para mi criterio ni siquiera tenía la validez realmente, de una acción legal que correspondía. Recordemos que lo sacan de la papeleta diciendo que no había vivido un año en el país, que no había vivido un año en su domicilio. O sea, tú no puedes viajar por un año por el mundo porque pierdes tu domicilio permanente, que has habitado 60 años, 50 años. O sea, la verdad es que aunque fuese a cinco años, pero tú no puedes viajar por el mundo. Entonces me pareció una aberración legal. No entramos en esa discusión en aquel momento. Lo que sí me preocupa, por supuesto, igual que a ti, igual que a los organismos internacionales, es que nosotros no tenemos una claridad de la tendencia que nos vaya a presidir en los próximos cinco años. Y me preocupa más porque, no porque sea Ricardo Martinelli, podría ser Ricardo Martinelli, Martín Torrigo, Lombana, Rux, Zulay, el nombre que tú quieras. La realidad es que nosotros debemos ir definiendo ya cuál va a ser la tendencia económica, más que cualquier otra, que nos vaya a gobernar en el próximo quinquenio. Y no solamente la tendencia económica, sino también el nivel de consenso político que esta tendencia pueda generar hacia los acuerdos que el país va a reclamar. Porque nosotros aquí no solamente tenemos que hablar de solución de problemas, sino de la búsqueda de no hacer más grandes los problemas que ya nosotros tenemos. Y el elegir un presidente que no tenga la capacidad de consenso político. Y cuando hablo de consenso político, no hablo solamente de la asamblea, hablo de los gremios, hablo de los sindicatos, hablo de la sociedad en general. Cuando ya hemos vivido un noviembre de 2023, en donde más de 100.000 personas de forma natural salieron a las calles a nivel nacional, y cuando digo de forma natural, es porque no pertenecían a un sindicato o no pertenecían a una organización. Entonces, cuando tú tienes ese nivel de volatilidad ya en el pueblo, tú necesitas tener consenso con la gente, tú necesitas dialogar y comunicar de forma efectiva, hacer una entrega efectiva del mensaje de tus proyectos y de los planes país que tienes que ejecutar o que irás ejecutando durante tu mandato. Entonces, si nosotros no tenemos eso, lamentablemente vamos a tener un Panamá muy convulsionado, en donde, reitero, la micro y pequeña empresa no sostiene un día más de huelga en este país. Y eso nosotros tenemos que tenerlo claro. Son dos cosas importantes. La tendencia económica que vaya a manejar el próximo presidente, porque hay presidentes, bueno, tuvimos dos tipos de presidentes, y los dos están en la papeleta. Por ejemplo, tuvimos un presidente como Martín Torrijos, que organizó la casa, nos deja un crecimiento económico pujante, nos deja pleno empleo, nos deja un país andando organizadamente, pero también teníamos un presidente como Ricardo Martinelli, que agarra ese crecimiento económico y esa organización económica y la vuelca al pueblo panameño y la vuelca al crecimiento exponencial del país y sigue la rueda andando. Esos son dos tipos de presidentes completamente distintos, muy buenos los dos, porque eso hay que aceptarlo. Un buen gobierno económico por parte de Martín Torrijos y un buen gobierno económico por parte de Ricardo Martinelli al margen de lo que se diga de la corrupción, etc. Igualito con Martín Torrijos. Yo no conozco un presidente que no se le haya señalado por corrupción en este país y eso es lamentable, pero al final es la realidad. Lo importante es que tenemos esos dos modelos que analizar y preguntarnos cuál es el modelo que necesita hoy Panamá, cuál es el modelo de gobierno efectivo que necesita hoy Panamá. Entonces, en base a eso, entender que nosotros ya debemos ir perfilando cuál va a ser la tendencia económica del presidente y reitero cuál va a ser su capacidad política de diálogo. Porque al final, si no hay una buena tendencia política, podemos fracasar y si no hay una buena tendencia de diálogo político, también podemos fracasar, aunque la economía marche bien. Si nosotros tenemos a la gente en la calle, la economía se paraliza. Entonces, nosotros tenemos que tener claro eso y yo creo que como prioridad ahora no es ver propuestas, porque aquí hay multiplicidad de temas. Guillermo, aquí hay una agenda muy tupida de temas que el próximo presidente tiene que atender sí o sí. Aquí no hay nada que proponer. Aquí hay que sentarse a trabajar. Esas son dos cosas muy distintas, porque las propuestas no van a emanar solamente del plan de gobierno del presidente. Aquí un presidente te puede decir, yo no voy a subir la edad de jubilación o sí voy a subir la edad de jubilación. La realidad es que eso no lo va a decidir el presidente. Eso lo va a decidir una mesa donde hay multiplicidad de opiniones. Entonces, ¿qué es lo que sí nosotros tenemos que ver en el próximo candidato? Cualidades. Cualidades. Si tú no tienes la capacidad de diálogo político, lamentablemente fracasas. Si tú no tienes el carácter suficiente y la fuerza para invocar al soberano, que es el pueblo, y parártelo duro a la asamblea de diputados, lamentablemente vas a fracasar. Entonces, es una mezcla de muchas, muchas cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta en este momento. Mira, muchas de esas cualidades yo las vi en el foro este que se dio de los candidatos presidenciales y yo creo que no es discutible si Ricardo Martinelli las tiene o no. La realidad es que también vi que muchos de los candidatos no tienen esas cualidades y para mí simplemente están fuera del juego. Guillermo. Es que tú acabas de decir una enorme verdad. No tienes que proponer nada. Si aquí hay que terminar un montón de cosas que están a medio palo, entonces... No, y otras que ni siquiera están a medio palo. Porque aquí el tema de la Caja de Seguro Social no está a medio palo. Aquí el tema de la Caja de Seguro Social está en cero. Aquí nosotros tenemos el tema de hablar realmente si vamos a buscarnos a una reforma fiscal o no. Nosotros tenemos que reorganizar las finanzas públicas, le demos 300 mil millones de dólares a los proveedores del Estado. Nosotros tenemos que agarrar y acabar con el tema de la falta de mantenimiento de los proyectos públicos. Nosotros tenemos que terminar una serie de proyectos públicos que no se han pulminado. Nosotros tenemos que hablar de qué vamos a hacer con la mina como temas prioritarios. Aquí me pareció la verdad que insultante al derecho de la protesta del ciudadano que un candidato dijera aquí no se va a cerrar más chiriquí. espérate como disculpa que ten cuidado que estás a dos semanas que te cierren el país nuevamente siendo tú vicepresidenta de la República. O sea, son cosas y voy a llamar a un referéndum y ya el pueblo habló, Guillermo, ya el pueblo habló, ya la Corte Suprema de Justicia habló. Entonces, vamos a seguir violentando lo que ya se ha establecido o vamos a respetar realmente lo que dijo el soberano. Y así sucesivamente nosotros tenemos una multiplicidad de temas que no pueden esperar. Nosotros tenemos desempleo a dos dígitos, nosotros tenemos informalidad del 50% de la población panameña, tenemos que atacar estos temas puntualmente, no hay, aquí hay un candidato que dice yo voy a generar 250 mil plazas de empleo. Venga, señor, explíqueme cómo lo va a hacer. Venga y dígame cuáles son los salarios de calidad que van a ofrecer. Venga y dígame realmente en qué áreas, en qué áreas específicas usted va a generar esos empleos. Ese mismo, hay otro candidato que decía yo voy a obligar a las embarcaciones abanderadas por Panamá a que nos empleen el 25% de la mano de obra marítima de Panamá. Y yo me llamo a un especialista marítimo y le digo oye, ¿tú qué piensas de esto? Me dice ni el 25% de la mano de obra marítima de Panamá cumple con las necesidades que tiene la industria. Entonces, ¿de dónde tú vas? ¿A qué es el 25%? Tú no puedes obligar a la industria a contratar absolutamente nada. Lo que vamos a perder son los abanderamientos. Es tener claridad, Guillermo, de ciertas cosas y me preocupa mucho porque, reitero, escuché muy buenas propuestas pero también escuché mucha, mucha demagogia, muchas mentiras y es lamentable porque al final nosotros tenemos que tener claridad de que hay temas prioritarios que atender y que no podemos seguir en la demagogia política simplemente por querer ganar un voto. A un candidato le preguntaron ¿usted va a eliminar el subsidio electoral? Yo no estoy diciendo que yo esté de acuerdo o no del subsidio electoral pero recordemos por qué nace el subsidio electoral. El subsidio electoral nace para evitar más corrupción dentro de los partidos políticos y los procesos electorales para garantizar la democracia para garantizar la partidocracia que sea bien manejado o no eso es otro tema. Entonces, ¿qué dijo el candidato? No, yo sí lo voy a eliminar. Voy a eliminar toda la pauta del Estado. Perfecto. Tú vas a eliminar toda la pauta del Estado. Dime algo. ¿De qué? Realmente, ¿tú quieres tener un gobierno en silencio? No he visto el primer país que pueda tener un gobierno en silencio, Guillermo. Entonces, es una realidad que se enmarca en la demagogia, es una realidad que se enmarca en la mentira y nosotros no podemos seguir en esa línea como país. Y tener claro, Guillermo, aquí hay, reitero, temas prioritarios que atender. Aquí no hay que hacer un plan de gobierno. Aquí hay, lo que hay que decir es, yo desde el primer día me voy a sentar a trabajar, desde el primer día se van a instalar las mesas de diálogo y desde el primer día nosotros vamos a buscar una solución en un tiempo de 90 días. porque aquí tampoco hay que sentarnos a hablar como dice el economista Felipe Argota, tomar café, comer galletas por un año, por un año. No, aquí tenemos que tomar decisiones y no podemos seguir dilatando la toma de decisiones, Guillermo. Así es, Sara, estoy bastante atrasado con las cuñas, dame un minuto para irme a la pausa y regreso de inmediato aquí en el sillón de Ancón con Sara Espineda en la mañana en los 92.1 FM y Radio Ancón.com Seguimos con Sara Espineda aquí en el sillón de Ancón y Sara Espineda 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 Yo no sé si tú tenías amiguitos cuando estabas en la chica que le regalaban cosas en en agosto, septiembre y muñequitos, carritos y esas cosas y llegaba diciembre y las envolvían de nuevo para ponerlas en el árbol para abrirlas de nuevo ¿entiendes? porque estaba cerca se los regalaron cerca de Navidad entonces vamos a ponerlo de nuevo para el día de Navidad lo abrimos de nuevo eso fue lo que pasó ayer con la ciudad de la salud ya estaba funcionando hace tiempo ni siquiera es una iniciativa de este gobierno lo único que tienen que hacer es terminar lo que ya había que terminar y ahora vamos a inaugurarla mira Guillermo la verdad es que la inauguración todos sabemos lo que es una inauguración de un proyecto y sobre todo de la envergadura de la ciudad de la salud la verdad es que enhorabuena ya está el 100% de su funcionamiento sí por supuesto que no es un proyecto de este gobierno quiero destacar lo positivo es que este gobierno rescata el proyecto y lo termina es un gobierno es una obra de hace 15 años 15 años del expresidente Ricardo Martinelli una de las obras más significativas la verdad es que hay una historia muy bonita detrás de todo esto que en algún momento el propio expresidente debe contarla pero la creación de esta ciudad hospitalaria es un proyecto de necesidad urgente del pueblo panameño yo la verdad es que destaco la participación de este gobierno de rescatarla de ponerla a andar y de realmente culminarla tiene tecnología de punta tiene uno de los robots de cirugías más imponentes del mercado en este momento que la verdad no recuerdo exactamente el nombre ahorita pero esa es la realidad hay tecnología de punta el pueblo panameño lo va a poder disfrutar espero que nos sirva para mejorar la salud realmente de la gente no hay forma de disfrutar un hospital pero lo que sí es que lo necesitamos y lo tenemos y lo importante es que la gente pueda encontrar la atención médica especializada que realmente necesita dicho lo bueno lo aberrante lo insultante Guillermo es que nosotros tengamos un proyecto de 600 millones de dólares convertido hoy en un proyecto de 1500 millones de dólares nos han estafado Guillermo 900 millones de dólares al erario público no hay forma de decirlo diferente no hay forma de decirlo diferente y en este país no hay castigo un presidente que mandó a parar todas las obras más importantes de Panamá aquí Juan Carlos Varela se ríe en la cara de los panameños todavía lo vemos opinando de los problemas del país tú me vas a decir a mí que condenaste a este país a pagar 900 millones de dólares más por un proyecto de necesidad prioritaria Guillermo porque el que nos condenó a pagar esos 900 millones de dólares fue Juan Carlos Varela y su gobierno lamentablemente en este país no hay una justicia seria en este país no se condena la omisión y no fue solamente omisión también acción porque no solamente omitió no culminar el proyecto sino que actuó para parar el proyecto entonces ¿dónde está realmente el deber del funcionario público de cumplir con su trabajo de no condenar al país a la pérdida económica de no condenar al país a la pérdida de vidas yo no voy a condenar al gobierno del presidente Cortizo por haberse demorado cinco años en culminar el proyecto porque entiendo que el proceso de recuperación y negociación con las aseguradoras reaseguradoras y las empresas no es un proceso corto que me hubiese gustado que lo terminara antes sí que me hubiese gustado también ver el de MTT terminado y ver los que están tirados a lo largo y ancho del país y los distintos hospitales culminados y que no lo hemos visto culminado sí eso sí lo podemos condenar pero aquí hay que hablar claro de las cosas como son el gobierno panameñista del presidente Juan Carlos Varela nos condenó a la muerte Guillermo porque esa es la realidad tú sabes lo que nosotros pudiésemos haber hecho con 900 millones de dólares que hemos enterrado en la ciudad hospitalaria es un insulto a la inteligencia del pueblo panameño es un insulto a la necesidad del pueblo panameño tú hubiese tendríamos tres ciudades hospitalarias hubiésemos podido tener una también en provincias centrales hubiésemos podido tener una en Chiriquí en Bocas del Toro que ni siquiera hay un hospital de primer nivel y aquí en Panamá dime una investigación una investigación porque estos funcionarios públicos omitieran realizar su trabajo dime un condenado aquí la diputada Mayín Correa presentó un proyecto de ley hace tres años en donde se condenaran a los funcionarios públicos a pagar su pecunio personal la paralización de obras públicas este proyecto de ley fue aprobado en tercer debate por la asamblea de diputados llegó al despacho del presidente de la república y lo vetó ¿sabes por qué lo vetó? mañana este es el proyecto de ley que nos van a aplicar a nosotros en un país serio lo que pasó con el gobierno de Juan Carlos Varela y lo que ha pasado también con los distintos proyectos que no han podido culminarse es condenado es condenado porque nosotros no solo Guillermo le estamos no solamente porque el costo económico sino es la condena social a la gente 900 millones más nos costó la ciudad hospitalaria y ni siquiera tiene la facultad de medicina ni siquiera tiene todo el proyecto culminado como estaba diseñado ¿podemos celebrar? sí podemos celebrar porque por fin se culminó pero una celebración insultante insultante al panameño más humilde al más adinerado de este país mira y te voy a decir una cosa las compañías de seguro hoy por hoy en Panamá tú le llevas un procedimiento y te mandan afuera a otro país porque en otro país lo que hoy aquí en Panamá te cuesta 50 mil dólares allá cuesta 15 mil y te mandan agarra su avión gastos pagos vaya y opere y regrese a eso nosotros hemos condenado al país también hemos condenado al país a que la gente muera porque no tiene la atención médica necesaria o porque no tiene el dinero para atenderse en un hospital privado aquí es un lujo atenderse en un hospital privado pero encima tenemos teníamos este proyecto lleno de mon y lleno de monte y quién hizo eso si no fue Juan Carlos Arela hagamos un recorrido por el país Guillermo tú me vas a decir a mí que las mujeres de Darien no tienen dónde parir porque tienen que ir venir a la ciudad de Panamá porque no tienen un hospital dónde parir hoy 2023 Guillermo con el presupuesto del Estado que nosotros tenemos y quién está condenado por las pérdidas económicas y sociales que generó el presidente Juan Carlos Varela nadie nadie pero aquí nadie se atreve a hablar de eso de forma clara y preguntarle al órgano judicial cuándo va a hacer su trabajo y preguntarle al procurador de la administración inoperante cuándo va a hacer su trabajo dónde están las investigaciones él es el abogado del Estado y él es el que tiene la obligación Guillermo de generar estas investigaciones y estos procesos dónde están las fiscalías anticorrupción que en el gobierno de Juan Carlos Varela la veíamos funcionar expeditamente pero en este gobierno no las hemos visto funcionar con tantas faltas evidentes esto es una falta administrativa de 900 millones de dólares y es una falta administrativa sólo este proyecto y es una falta administrativa de pérdida de 10 años qué país en el mundo subdesarrollado como nosotros pues nosotros ni siquiera somos un país desarrollado nosotros somos casi una aldea qué país en el mundo tiene tiempo para perder 10 años de su gobernabilidad de su ejecución administrativa ninguno me alegra enhorabuena que la hayan inaugurado enhorabuena que esté en funcionamiento para la gente reitero sé que tiene tecnología de punta pero es lamentable y lo que empaña la buena intención de este gobierno de haber culminado ese proyecto es la falta de una condena pública a quienes lo enterraron y esa es la realidad nosotros seguimos pasando por encima de faltas administrativas graves por eso aquí uno de los mejores negocios que hay es ser funcionario público tú te sientas ahí tienes una meta y si te dura esa meta 5 años en cumplirla no pasa nada pero aquí no hay un real seguimiento nosotros tenemos aquí una secretaría de ventas que es una burla para el pueblo panameño porque aquí las metas del gobierno no se cumplen y no se cumplen de forma oportuna siéntate en una empresa privada que te contraten de gerente ni siquiera de gerente de ventas que te contraten de ejecutivo de ventas lo primero que hacen es entregarte tu meta usted tiene que vender tantos cientos de miles de dólares o tantos miles de dólares en un mes al culminarse el mes te preguntan dónde estás ah no eres efectivo fuera el siguiente mes cumpliste tu meta perfecto pero si no eres efectivo fuera no aquí nosotros nos quedamos con los funcionarios públicos los condecoramos y los volvemos a reciclar y dentro de cinco años tú vas a ver a Sabonje hablándonos de las calles y de cómo es la calidad de las carreteras en Panamá y de lo mal que lo está haciendo el otro gobierno y dentro de los próximos años lo volvemos a contratar como ministro de obras públicas y así sucesivamente el resto de la gente pero dónde está la efectividad real el día que nosotros tengamos bueno lo tuvimos lo vimos en el metro con el metro de Panamá que se cumplió la ejecución del metro de Panamá en el tiempo que se prometió nosotros no tenemos ni siquiera la tercera línea del metro es más estamos avanzando la tercera línea del metro y no tenemos cómo unificarla entre la tercera y la primera la vamos a culminar en el 2025 creo que es que dijeron y no tenemos cómo conectarla entonces ¿de qué país serio nosotros estamos hablando? ¿de qué país serio nosotros estamos hablando? cuando una de las principales necesidades de este país es la modernización del transporte público y ni siquiera es que ellos lo crearon es que daban nada más tenían que continuarlo el primer gobierno que no nos va a entregar una línea del metro es el primer gobierno que no nos va a entregar una línea del metro entregarlo en la interconexión con el aeropuerto de Tucumán eso ya estaba en camino todavía no se ha culminado la villazadita entonces ¿de qué nosotros estamos hablando? cuando nosotros empecemos en este país a juzgar públicamente no lo que hacemos hoy lo que hacemos hoy es así Saray Pineda y Guillermo son una vocecita dentro de un montón cuando nosotros realmente empecemos a juzgar no solo públicamente sino judicialmente y además de eso con el pecunio personal del funcionario ese día este país empezará a caminar como corresponde nosotros tenemos que administrar la cosa pública como si fuese una gran empresa privada en donde la efectividad es el primer reto yo he sido funcionaria pública y cuando el primer día me entregaron cuáles eran mis metas las metas de un año fueron cumplidas en seis meses me llevo el orgullo de decirlo públicamente cuando me dijeron que la meta más importante no la iba a poder culminar ya yo estaba consiguiendo la cita en el consejo de gabinete para el último consejo de gabinete para presentarlo se llama compromiso compromiso con el país compromiso con tu nombre y compromiso con tu trayectoria si no tienes esas tres cosas no te metas a la vida pública aquí hablamos y aquí los candidatos hablan hablan de vamos a terminar con las botellas vamos a terminar con la corrupción vamos a terminar con los gastos de celulares de viáticos no señores el gasto más grueso la pérdida de dinero más importante que tiene este país Guillermo es la ineficacia en la ejecución pública el día que un candidato hable de eso y el día que un candidato realmente se comprometa a una ejecución efectiva nosotros estamos hablando de desarrollo mientras tanto estamos perdiendo el tiempo mientras tanto vamos a seguir viendo los episodios que estamos viendo y que hemos visto en los últimos 10 años 10 años ahí vemos al ministro Sabonje grabando videos de que él va manejando por la calle ministro venga manejen conmigo yo manejo yo lo voy a invitar pero no solamente es para ver si hay huecos o no hay huecos es para ver la calidad del mal trabajo que están haciendo Guillermo nada más hay que salir a la vuelta de mi casa y emparcharon unos huecos que da vergüenza eso parece un vómito un vómito de asfalto entonces no nos irrespetes porque no somos una maná estúpidos somos un pueblo insultado por la mala administración ahí está el proyecto de Amador la interconexión de Amador inauguraron un pedacito de puente elevado que no que no tenía no cambia nada la carretera estaba perfecta ese tramo tú podías transitar de forma perfecta entiendo que ese puente es porque viene la interconexión de Amador ¿dónde está la interconexión? tú inauguras 20 metros de puente pero el proyecto real no está culminado ¿de qué estamos hablando? o sea reitero el grueso de la pérdida económica de este país está exactamente en situaciones como la que vivió la ciudad hospitalaria como la de este proyecto que mencionó de la interconexión de Amador con la cinta costera 3 como el metro de Panamá que vamos a tener la línea 3 pero no vamos a tener interconexión allí está la pérdida de dinero más importante y de tiempo el tiempo Guillermo es dinero este tiempo que tú y yo estamos utilizando aquí es dinero y el día que nosotros entendamos eso a la administración pública ese día estaremos encaminados a un país que aspirará a ser un país desarrollado mientras tanto nosotros vamos en la vía contraria camino al subdesarrollo y jamás me arrepentiré de decir nosotros aún somos una aldea yo sé que esto es insultante y yo sé que esto lastima el corazón de la gente pero esa es la realidad aquí nosotros perdimos 900 millones de dólares en la ciudad hospitalaria es una pérdida económica por más que el proyecto esté allí ¿sabes cuántas escuelas? ¿sabes cuántas escuelas hubiésemos podido construir? ¿sabes cuántos kilómetros de carretera hubiésemos podido construir? ¿cuántas obras públicas perdimos de ejecutar con ese dinero? nosotros no podemos seguir invirtiendo dos y tres veces y cuatro veces el costo de un mismo proyecto nosotros tenemos que ser serios ah no pero a Juan Carlos Varela le costó un dólar la pérdida de 10 años en este proyecto la pérdida de 900 millones de dólares Juan Carlos Varela o sus ministros pagaron algo de esto no entonces mientras no les duele el bolsillo de ellos el bolsillo personal lamentablemente nosotros vamos a seguir viendo estas prácticas en la administración pública Guillermo si lamentablemente y ahí tú puedes sumar la ciudad de la salud perdón la ciudad del arte que ahora finalmente parece que va a comenzar a operar en el hospital del niño y una serie de cosas que ahí quedaron pero estas son las más visibles no estamos hablando de dice que mañana se inaugura mañana se inaugura el hospital de Bocas del Toro tenemos mucha audiencia también me escriben acá Guillermo y que Villazaíta en abril bueno perfecto pequeñas obras pequeñas obras para lo que va a ser un gran gobierno y obras que no son originalmente de este gobierno pero está bien que las culminen ojo eso yo lo aplaudo aplaudo que inauguren el hospital de Bocas imagínate otra obra insultante Guillermo que hoy en el 2023 se inaugura el hospital de Bocas cuando nosotros tenemos que estar sacando hace 15 y 20 años en un helicóptero a la gente porque los picaba una culebra nuestras mujeres morían porque no podían parir porque no llegaban a tiempo a parir o sea la verdad es que es humillante para el desarrollo que nosotros queremos como sociedad y para nuestra población pero bueno es lo que nosotros tenemos espero que la gente tome conciencia de esto yo apelo a la gente más que a la clase política yo apelo a la gente que tome conciencia de esto y que entiendan el modelo de presidente que nosotros necesitamos un perfil de presidente exclusivo exclusivo para gobernar para gobernar este país y reitero propuestas no necesitamos necesitamos compromisos con los temas prioritarios que están en la agenda país y cualidades necesarias para lograr que esos compromisos se ejecuten mientras esas cualidades no existan mientras nosotros creamos que vamos a escoger un presidente simplemente por el discurso de moda que se ha ejecutado en América Latina vamos rumbo al fracaso nosotros hemos estado en distintos gobiernos en democracia al borde de un golpe de estado es más hablemos claro este gobierno ha estado en dos ocasiones al borde de un golpe de estado y en la última ocasión que fue la de noviembre de 2023 estuvo ante un golpe de estado técnico hablemos las cosas como son nosotros no tenemos tiempo para caer en ese juego y nosotros no tenemos tiempo para caer en el juego de lo que vive América Latina yo lo reitero y cada vez que tengo la posibilidad de decirlo lo vuelvo y lo digo y tampoco tenemos tiempo para que la inseguridad de nuestro país siga creciendo que es otro de los temas que hay que atender ayer nosotros tenemos 1.5 crímenes por día ¿qué vamos a esperar? ¿perder el país? ¿no poder caminar por nuestras calles? ya tenemos barrios secuestrados por el crimen organizado te vamos a esperar tenemos que garantizar la gobernabilidad por medio de la democracia y la participación pero esto solamente se va a lograr con un presidente o presidenta con las cualidades necesarias para atender estos temas todos los temas que están en la agenda país hoy te podría mencionar cinco creo que mencioné algunos anteriormente todos te van a generar una convulsión social todos te van a poner la gente en la calle si no los manejas de forma correcta si no los manejas de forma correcta y mira lamentablemente me bastó el foro del día martes para darme cuenta que hay muchos candidatos o para confirmar que hay muchos candidatos que no tienen las cualidades necesarias para abordar el abordaje importante de estos temas y muchos candidatos que fueron a ese foro ni siquiera estaban preparados ni siquiera estaban preparados y la arrogancia era el perfume del evento y eso es lamentable quiero destacar mucho la participación de Melitón Arrocha me gustó y por supuesto la participación de Martín Torrijos es indiscutible la profesora Gordón con una cualidad de robar carcajadas cuando la izquierda es un discurso aburrido ella logró robar carcajadas del público me faltó preparación de Zulay Rodríguez me sorprendió un poco Ricardo Alombana Romulo Rusi y José Gabriel Carrizo todavía no logran tener el nivel de preparación para poder ser son aspirantes a la presidencia pero para poder aspirar presidir a este país y lo digo claramente yo sé que esas cosas causan ronchas y señalamientos y quizás un precio muy alto a pagar dentro de 5 años pero la realidad es esa y el menos preparado de todos los candidatos de José Gabriel Carrizo por bastante Sara Espineda muchísimas gracias por estar con nosotros esta hora de la mañana te mando un gran abrazo y nos hablamos la próxima semana ¿te parece? así es Guillermo gracias a ti por permitirme este espacio y a la gente por escucharnos hasta luego era Sara Espineda periodista analista política con nosotros empresaria con nosotros a esta hora de la mañana aquí en Siondancón vamos a seguir con la mañana y con los deportes después de la pausa vamos a seguir con nosotros vamos a seguir